Hoy es el principio del fin. Llevamos un año luchando contra una terrible pandemia provocada por el coronavirus. Un año en el cual el virus ha ido por delante nuestra. Fuimos nosotros avanzando con el tema de los últimos tratamientos, poniendo las vacunas del neumococo y de la gripe para evitar complicaciones del virus. Pero hoy es el primer día en que nosotros vamos por delante del virus. Con estas vacunas vamos a conseguir inmunizar, que los andaluces tengan anticuerpos y evitar que el virus progrese una vez que entre dentro del propio organismo. Esto es la esperanza que tenemos. Este es nuestro futuro de llegar a una ansiada normalidad. Pido paciencia. No podrán llegar todas las que queremos. Tendrán que ir llegando poco a poco. Irán llegando poco a poco, iremos vacunando, según los gradientes que nos van marcando los protocolos de la Unión Europea. Pero esperemos que de aquí a poco esto sea un mal sueño que tuvimos y lleguemos a esa ansiada normalidad. Este es el principio del fin. Estamos viendo la luz ya al final del túnel. Es una carreta larga. Son los primeros pasos. Este primer paso para todos nosotros es un motivo de alegría. Para esta consejería, para el gobierno de la Junta Andalucía y para todos los andaluces. Gracias. Gracias. Gracias.